El 5-6 promoción que estamos nosotros promocionando para que puedan los jóvenes ingresar a nuestra universidad, a la escuela de conducción. Iniciamos matrículas desde el 25 de febrero hasta el 25 de marzo. Iniciamos clases del 30 de marzo. Esa es la designación que nos da la Agencia Nacional de Tránsito este periodo para tanto matrículas e inicio de clases. Se mantiene el periodo de formación de 6 meses. Sí, se mantiene el periodo de 6 meses. O sea, los chicos vienen desde el 30 de marzo, sería hasta septiembre de este año, que terminarían ellos todo el periodo. Entonces, ellos al terminar obtienen su título que le entregamos de la Universidad de Conductores Profesionales y luego de trámite para que puedan obtener ya su licencia profesional de tipo C. Bueno, hay que tener en cuenta que ahora somos la mayoría del Consejo Municipal Mujeres y queremos darle un homenaje a todas las mujeres de nuestro cantón y de la provincia porque es este domingo 8 de marzo en donde se concentran también en Ibarra cientos y miles de personas de toda la provincia. Y hemos querido darle un toque diferente porque por lo general ha pasado un poco intrascendente el tema de la conmemoración del Día de la Mujer y esta vez vamos a desarrollar una feria inclusiva que es de emprendimientos que se denomina Ciudadanos sin Fronteras, Imbabura para todos y todas que está impulsado también en coordinación a parte del municipio con otras instituciones como el Gobierno Provincial de Imbabura y su Mesa de Movilidad Humana, Jaias, Asilunaxis, ACNUR, entre otros, y que queremos darle una visión inclusiva a esta feria. Van a estar más de 40 emprendimientos entre artesanías, entre gastronomía principalmente y lo que queremos es invitar a toda la ciudadanía para que se dé cita este 8 de marzo en este gran homenaje a las mujeres. Los emprendimientos son de hombres y de mujeres, de mujeres principalmente, ¿no es cierto?, que tienen sus artesanías en Salinas, su gastronomía, también van a venir de Mascarilla, de Ango Chagua, de La Esperanza y obviamente de los barrios populares de Ibarra. La academia pues retomando las actividades después de, como es de conocimiento de toda la ciudadanía, una serie de problemas que atravesó, pero gracias a Dios todo está volviendo a la calma y a la normalidad, empeñándonos en hacer un trabajo mejorado a todo lo que se ha venido haciendo. Con esto no quiero decir que antes no se lo había hecho, siempre ha sido una institución muy prestigiosa dentro del norte del país y continuamos con ese trabajo y reforzando y mejorando siempre todos los días con una propuesta educativa un tanto diferente a lo que proponen las otras instituciones educativas. Gracias por ver el video.